Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera, y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera, Javier, ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días a la oito. A Milton Rojo, Milton, ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy, muy buenos días. Bueno, se confirmó ya la lista de Morena a las diputaciones locales, no tenemos todavía la lista de los pluris, aunque se mencionan por ahí algunos nombres, Javier, eh, Milton, llamó la atención que la Comisión Nacional de Elecciones publicó esta lista de candidatos a la diputación local en Sinaloa, y destacan en el en el distrito número uno del fuerte, pues es eh, del sector indígena, Ahuichía, Briseida, Urias, Valenzuela, hacen cambio ahí, anteriormente había un hombre, que era de apellido Urias, por certamen, hoy va una mujer, en la candidatura en el distrito dos de los mochis, Juana Minerva Vázquez, que estaría buscando la posibilidad de reelección, en el distrito tres de Aome, también, eh, que estaría buscando la posibilidad de reelección, César Ismael Guerrero Alarcón, en el distrito cuatro, sorprende, Genaro García Castro, ya se había mencionado, pero se hace oficial, en el distrito cinco de los mochis, Antonio Menéndez de Llano, actual regidor, y se le había mencionado en la lista de candidatos plurinominales, a diputados locales, no sabemos si sale de esa lista, y va por tierra, la diputada de, en Mocorito, bueno, quien busca la diputación, Luz Verónica Viles Rochin, en Guasave, Juan Carlos Villa Romero, por el distrito número siete, local, en el ocho, Marta Yolanda Dagnino Camacho, en Guasave, se le había mencionado como posible también candidata a la alcaldía, finalmente va por una diputación, Ambrosio Chávez, también, creo que hay un error, porque dice Guasave, debe ser eh, Guamuchil, Ambrosio Chávez, por el nueve, Guadalupe Santana, por el diez, de Navolato. El doctor. Guadalupe Santana Palma León, que anteriormente ha sido candidato del movimiento ciudadano, eh, Culiacán, en Culiacán, en el once, Estefany Rea Reátiga, en el doce, Nancy Yadira Santiago Marcos, es diputada federal, ahora buscará la candidatura a la diputación local, se le había mencionado, Javier, también en la lista pluri, no sabemos si sale de esa lista pluri, y va por tierra, eh, Yadira Santiago, se le había mencionado en las pluris, Rodolfo Valenzuela, en el trece, Cristian Alexis Espinosa, en el catorce, también de Culiacán, Arely Berenice Ruiz, en el quince, Pedro Alonso Villegas Lobo, en el diecinueve, por la Cruz, Geraldín Bonilla Valverde, quien dejó la subsecretaría de seguridad, en el veinte, de Mazatlán, Carla Daniela Ulloa Rodríguez, en el veintiuno, sorprende, Carlos Escobar Sánchez, se le había mencionado por la alcaldía, no, pues no la logró, va por la diputación, Rita Fierro Reyes, por el veintidós, Juan Carlos Patrón, por el veintitrés, buscaría la reelección, y Rosario Guadalupe Sarabia, buscaría también la reelección en Rosario, por el veinticuatro. Pues hubo algunos que salieron de la lista, Javier, y otros que entraron, incluso otros que estaban en los pluris, y entraron a las de por tierra. Bueno, estuvieron haciendo una serie de ajustes, y esto es parte también de las negociaciones políticas, y también que el tema de la equidad de género, hay que recordar que en algunas de las aspirantes iban también por como candidatas a la alcaldía o prospectos para las alcaldías, y tuvieron que hacer algunas modificaciones, también yo, por lo que yo veo, parece que están haciendo cálculos en cuanto a la rentabilidad política que pudieran tener para fortalecer quienes van a la candidatura, no solamente de las alcaldías, sino también al Senado de la República, y por ende, pues a la presidencia de la República. Esa parece ser la estrategia de Morena. Vamos a ver también las estrategias que van a estar impulsando en la alianza opositora. ¿Cómo vas a ir a contrarrestar en cada uno de los distritos electorales a tus rivales políticos que en ese momento será Morena? Y sus aliados en algunas partes que van como aliados, y en otras van independientes, como es el caso del Verde, y el PT, en caso del Senado, pues hay que ver cómo van ellos. ¿Cómo van a quedar? En forma independiente. Es un asunto que tendrán que resolver cómo van a ser las campañas políticas. Bueno, en el caso de Morena, pareciera ser que ya prácticamente tienen ya resuelto todos cuadros que van a los procesos electorales, tanto federales como locales, todavía falta saber quién va por la vía plurinominal. Habrá que recordar que en el tema de la vía plurinominal necesariamente tiene que ser encabezada por una mujer para empezar. Tiene que haber una representante o representante indígena de la diversidad sexual y de gente de capacidades de capacidades diferentes dentro de los primeros ocho lugares. En las pluris. En la vía plurinominal. Entonces, estos sí tienen trampado a todos los partidos políticos para ver cómo tienen que cumplir con lo que establece la ley. Posiblemente en algunos casos pudieran cumplir que alguna persona de origen indígena que fuera mujer o que fuera hombre para ir cubriendo también el tema de la equidad de género que tiene que establecerse y cumplir en las posiciones que marca la las disposiciones del órgano electoral de ir en los primeros ocho lugares. Bueno, está interesante esto y vamos a ver hoy qué va a ser porque el PRI y sus aliados en cuanto quién van ir conformando las veinticuatro distritos electorales y quién van por la vía plurinominal. Así es, en el distrito doce se había mencionado Almendra Negrete, pero va a asumir una candidatura federal, me dicen. Bueno, ella está. Ella está por el Senado, por la vía plurinominal. Por la vía plurin. Aunque creo que está el número dieciséis. Ahí quedó ya a ir a Santiago, en el trece y el dieciséis, un enroque, Rodolfo Valenzuela y Pedro Villegas, originalmente venían en otro orden. En el dieciocho y diecinueve, Serapio Vargas y Geraldín Bonilla también cambiaron el orden. En el veintiuno se había propuesto a Manuel de Jesús Guerrero, él me dicen que va a asumir la dirigencia de Morena, porque el actual titular se va a bienestar, y en el distrito, bueno, ese se queda con Carlos Escobar, mencionábamos el empresario, en el distrito número veintitrés aparecía originalmente Miguel Ángel Gutiérrez, y pues ahí está ahora Juan Carlos Patrón Rosales, quien se habían habían, se le había mencionado para la federal, finalmente no fue por la federal, buscará de nuevo la local. En el uno se había mencionado a Reinalda Leiva Urias, y será Buitia, Briseida Urias, ya mencionábamos ahorita, y en el cuatro se había mencionado Magdalena Rocha, y ahora va Genaro García. En el cinco se había propuesto la reelección de Cecilia Covarrubias, y ahora va Antonio Menéndez, y en el ocho se había mencionado la guasavense Cecilia Ramírez, allá va por la alcaldía, y ahora va Marta Yolanda Dagnino. Algunos de los movimientos, Francisco Arizmendi, buenos días. Milton. Bueno, estamos viendo precisamente lo que dice, lo que comenta Javier, es un reacomodo, ¿por qué? En función de la operatividad y la competitividad electoral que 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 se vaya a dar, entonces vemos cómo en Culiacán y en Aume, por lo pronto, se se renuevan con qué? Con con cuadros, con militantes, muchos de ellos de Morena, otros que eran, que trabajaban en 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 la administración pública, pero vamos a ver también cómo este nuevo reordenamiento, cómo deja también a la base, a la base y a la militancia. Nos vamos a Mazatlán, y bueno, empresarios, gente, grupos afines, este, a Morena, pues, buscan que respaldar y fortalecer la candidatura de, de, bueno, de la precandidata, este, Estrella Palacios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque es donde básicamente se puede ver una debilidad estructural que hay en Morena, en el puerto, en Mazatlán. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, metes base política, pero también metes empresarios. ¿Para qué? Para empujar la carreta, y esto es que fortalecer las candidaturas de los alcaldes. Al final del día, de eso se trata también las diputaciones locales, de ir jalando entre todos. Y destaca, destaco precisamente lo que comentó ahorita Javier, esta parte de ir oliendo que va a haber competitividad electoral en algunos distritos, puede leerse en el discurso de la candidata Nayala, cuando dice, voten parejo. O sea. Claro. Al pedir el voto parejo, es el desespero. O sea, hay un desespero en algunos cuadros, no en todos, ¿No? En algunos cuadros, ¿Por qué? Porque ven ciertas candidaturas fuertes y otras candidaturas débiles. Entonces, ah, de aquí me quiero agarrar. Entonces, no hayan como agarrarse algunos, del chongo de Claudia, o, o, este, digo, en el frente están igual, ¿No? Se quieren agarrar el de Huipil de Xochitl, ¿No? Pero al final del día, sí, 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 o sea, al final del día, eh, no hayan como, ¿Por qué? Porque no logran, eh, generar un discurso, o sea, algunos de Morena, ¿Qué van a hacer? Se van a querer calcar al discurso de Claudia Shemba, leas el mismo discurso de López Obrador, pero ahí lo comentabas tú ahorita en la mañana, Luis, ¿Cuáles son las principales, según el país, el el periódico El País, ¿Cuáles son las principales demandas que van a pedir? Corrupción, seguridad, y economía, o sea, a ver, los, la gente de Morena, por ejemplo, la diputada Nayala, que está pidiendo que voten de chorrer otra vez, ¿Qué va a hablar de seguridad? O sea, ¿Cuál va a ser la propuesta de seguridad en Mochis, en Ahome? ¿Cuál va a ser su propuesta en empleos? Si en enero estuvimos en penúltimo lugar en creación de empleos con respecto al veintitrés, digo, no gano Tabasco, pues, o sea, es la única virtud de ahí, este, luego, tres, economía, corrupción, o sea, ¿De qué pueden hablar, pues? O sea, ¿Cuál va a ser el discurso? ¿Cómo van a trazar? O sea, ahí tienes a Imelda Castro hablando de pichoneras, o sea, ¿Qué hizo los seis años estos del senador? O sea, ¿Por qué no hizo una algo sobre la vivienda, alguna propuesta de vivienda? ¿Por qué? Porque el poder no la no los dejó. Entonces, ahorita que ven cierta independencia o cierta forma de decir, ah, vamos a vamos a trazar un discurso bueno, este, se van a topar con la realidad, pero la realidad también, ¿Cuál es? Que también Morena, en la calle, tiene un control hegemónico, como lo tuvo el PRI, como el, el PAN no lo alcanzó a tener, pero lo llegó a tener el PRI, y bueno, están dominando, quieren dominar la conversación, pero no hayan cómo, no hayan cómo, por eso el frente, con todo, y agarrados del huipil de Xochitl, pues, están dándole, jugando a hacer oposición. Con todo. Francisco, tu punto de vista. Bueno, es que Ana ya la sabe muy bien cómo llegaron ellos a ocupar puestos de representación popular, así, en chorrera, en parejo, y algunos sí lo reconocen, la mayoría que cuando se empoderaron desde el 2018, fue por el efecto André Manuel López Obrador, pero ya pasó a la elección intermedia del 21, estamos ahora ante, ante la elección más grande que se tenga memoria en el país, desde la elección presidencial, gubernaturas, etcétera, y bueno, yo creo que estaría bien si la señora Nayala, saliera y dijera, vuelvan a votar, parejo, en chorro, porque vieran cómo les dimos resultados. Sí. Les dimos excelentes resultados, todos, desde Imelda Castro, pasando por todos los que, diputados federales, diputados locales, algunos alcaldes y alcaldes que buscan la reelección, pero esa no es una situación únicamente de que lo diga quienes andan buscando la reelección y que ya tienen rato probando el hueso. Esa va a ser una evaluación que haga cada quien en su estado, en su municipio, y en su distrito. Ahí es donde va a estar el punto central, ¿por qué? Porque, ah, qué fácil, vuelvan a votar parejo. No, dejen que la gente defina si realmente hay un resultado. Esto es muy sencillo, si en el estado, si en algún municipio, si en algún distrito, el representante popular es muy conocido, es muy conocida, ya ha dado excelentes resultados, pues la verdad no tiene necesidad de andar pidiendo el voto parejo. La gente inmediatamente le va a refrendar ese apoyo. Bueno, ¿por qué? Porque ya los calaron. Insisto, pero eso que lo decide el ciudadano, o lo va a decidir el ciudadano con la credencial del elector. Por lo pronto, sí me llamó a mí la atención lo que decías ahorita, Luis Alberto, en el caso de Ambrosio Chávez, que lo ponen por Guasave. Trae un error en la lista, más bien. Sí, pero es Guamuchis, ¿no? Ah, bueno, sí, porque anoche me llamó. Y más bien la lista viene, viene, trae algunos errores, ¿no? Ustedes. Como es la, es nacional. Yo creo que hay algunos de los de la Ciudad de México. No distinguen muy bien. No, pues, y a veces cuando vienen dicen, ajome. 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 Amigos de ajome. Amigos de ajome. Comás a naranjadea en los camarones. Ándale. No, 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 no. Vieron ustedes el espectáculo en el, en, en, en la abierta, Polobampo, naranjadea, ahí la. Pero bueno, esto ya inició, para bien o para mal, pero hay veces que sí representa una tortura a la ecología visual, dijera. Sí. Mi compadre Zorrito, cuando te vas topando en la calle, con cada rostro, con cada cara, y dices tú, a caray, y estos, y estas, ¿qué onda? Así es, Francisco, pues, eh, muchos comentarios de la audiencia, muchas gracias, eh, América Sánchez, dice, es increíble, con todo, su comentario está a favor de Moreno, el único que no se clina es Francisco, dice, bueno, pues, eh, América, ahorita sí, han varios comentarios, este, Milton, de, inclusive algunas, en este caso, la senadora que busca la reelección, y no sé si nos va sintonizando, pero, siga con nosotros, y siga opinando, muy importante, José Luis de la Rosa, ¿cuándo ven a sacar el voto parejo? Dice, no lo van a sacar, ya no es dos mil dieciocho, dice, Ana Luisa Martínez, saludos a todos, Lupita Sandoval, Marco César Arismés, saludos, Marta Castro, Emilia Valenzuela, eh, dice, ya saben lo del Partido Verde, el Partido del Trabajo, que si no sacan los votos necesarios, Morena, les echa el salvavidas, al final son los mismos, dice José Luis de la Rosa, Gonzalo Mosqueda, saludos a todos los integrantes, Cecilia Covarrubias, pregunta por ella, no entró, ¿verdad? Creo que fue la que no entró, ya no sé si no se entrará en la lista pluris. Sí, no sabemos, falta la lista de pluris, Martín Armentra Gil, Sandra Aguilar, Patricia Leal, muchas gracias, a todos, en YouTube, también Alicia Guadalupe Crespo, felicita a todo el equipo, gracias, Lucero Legaspi, saludos, y también a David Zazueta y Jesús Loaiza. Javier, conclusiones. Bueno, ves que cada proceso electoral es distinto, ¿no? Cada uno de los electores va formándose, se va con, si los actores políticos que participan los van conquistando, bueno, independientemente de qué partido político, pues van a apoyarlo. Hoy, por lo que estamos viendo, es que hay muchos actores que en el pasado estuvieron en partidos políticos distintos, que criticaron fuertemente en sus discursos a Morena, como parte de su estrategia, y hoy lo vemos dentro de Morena, o dentro de partidos que están aliados con Morena. Entonces, esto sí va a representar cuál va a ser la actitud de los electores al momento de que van a ir a las urnas, ¿los van a apoyar o no los van a apoyar? Bueno, esto lo veremos ya cuando se dé el proceso electoral. Y en el tema bueno, pues, este tema del listado ya definitivo, que parece ser que hoy sí ya es definitivo de los candidatos a diputados por veinticuatro distritos electorales, sí hubo algunos ajustes, y parece ser que comentábamos en un momento tiene que ver con la rentabilidad política en cada uno de los distritos. O sea, a pesar de que Morena en las encuestas sigue apareciendo en las preferencias electorales, bueno, pues, no se confían que al momento que lo que los ciudadanos pudieran cambiar de opinión, y sobre todo aquellos que todavía no están convencidos por qué partido, por qué candidatos van a apoyarlos, pues definan al momento su voto, y lo que se desea es que la gente participe, que no deje de ir, y que que apoye a quienes a su juicio sienten que responden a sus necesidades. Bueno, ya estamos viendo ya las campañas políticas, se está poniendo interesante, sobre todo los que van al Senado de la República, son los que han concentrado más las opiniones, sobre todo en redes sociales, y estos duelos pistolares que se están dando entre candidatos, tan interesantes, vamos conociendo la vida de cada uno de ellos. Milton, bueno, básicamente yo en la columna de hoy escribo sobre la ruta al Senado, entonces, ¿cuál es el gran reto de los candidatos del de Morena? O sea, para entrar al juego sucesorio del veintisiete, tanto Imelda Castro como Enrique Inzunza tienen que sacar arriba de quinientos treinta mil votos, que esa es la cifra que tuvo más menos el el entonces candidato al Senado Rubén Rocha Moya, en dos mil dieciocho, y luego igual en el dos mil veintiuno, que fue quinientos treinta y tres, quinientos treinta y cuatro mil, básicamente, sostenidos. Entonces, en ese sostenimiento de votos, vamos a ir al veinticuatro, y tienen que sacar más, ¿para qué? Para hacer valer esa, ese, ese entramado electoral que es Morena. Ese es por un lado. Por otro lado, en el frente, este, Paloma Sánchez, si va a ser primera minoría, tiene que sacar más de doscientos cincuenta y cinco mil votos en el PRI, que fue los que tuvo este, Mario Zamora. Y si saca eso, bueno, al final del día pasa a que hacer, va a ser la primera, o sea, va a ser la senadora de, 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 del frente, entonces, va a ser una figura que puede buscar la candidatura en el veintisiete. Entonces, por ahí, ese es otro, ese es otro, esa es otra postura. Luego, nos vamos a Fernanda Rivera, de Movimiento Ciudadano, va a buscar sostener el registro, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Luego, Chuy Valdez, yo no creo que pase de los cincuenta mil votos. Eh, el verde son veinticinco mil, si acaso podrá doblarlo, o sea, pero, pero como plan C, no, no va a funcionar. Estrada Ferreiro, yo sí creo que de cuarenta y siete mil que tiene el PT, sí le pegue casi a los ochenta, noventa mil votos. Y eso le repercutiría en algo a, a, a Morena. Pero al final del día, Morena, ¿cuál es el ingrediente político que hay, que vemos en la calle, los siervos de la nación? Donde, del Inegi, según datos del Inegi, en, eh, tenían aproximadamente doscientas cuarenta mil viviendas de ochocientas cuarenta mil que hay en Sinaloa, según el censo del dos mil veinte, doscientas cuarenta mil recibían ingresos del gobierno federal. Ahorita, ahorita, cuatro años después, debe de estar más o menos a cuatrocientos. ¿Qué es esto? Que de cada dos viviendas, una reciba ingreso del gobierno federal. Y eso, como entramado, eh, electoral, digo, eh, eh, eso cuenta, porque al final del día, en una elección, sea lo que sea, cuentan cosas. Entonces, pero, ¿qué es, cuál es la jugada de Morena ahorita? Administrar la ventaja, administrar la ventaja, recalcar los, los discursos del presidente en algunos puntos, en otros no, no se meten tanto a seguridad, no se meten tanto a creación de empleos, o sea, a esa parte no, pero sí a los donde el donde saben que el presidente está fuerte en sus discursos, ahí los replantean. Entonces, sobre esa marca política se van a montar, y por eso, lo que comentamos ahorita, Francisco, este, Ana Yala, ¿qué está haciendo? Ah, no, voten de chorrera, ¿por qué? Porque así yo gano. Claro. Y así yo gano, y vuelvo a ser, y recordemos que ella fue tesorera del peor ayuntamiento que ha tenido la ciudad de los mochis, el débil y chamo. Francisco. Sí, mira, la verdad, se los dijo quien hoy es coordinadora de voceros de Claudia Shein, Tatiana Cloutier, se los dijo con mucha anticipación, el presidente de que se definiera lo de las corcholatas, de que este veinte veinticuatro Morena debería tener más cuidado en la selección de sus candidatos y candidatas, porque no iba a ser la misma elección del dos mil dieciocho. Es obvio. Entonces, pero vemos que cuando menos en el caso de Sinaloa, como que no la escucharon, como que no la apelaron, vemos mucha repetición en los distritos locales, no he revisado bien los distritos federales, en algunas alcaldías, etcétera, y bueno, este, insisto, al final de todo, en la hermosa soledad de la urna, cada quien va a evaluar, o ya puede llevar la decisión tomada para decir, a ver, en estos últimos cinco años, mi senadora Imelda Castro, qué bárbaro, no, 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 ya quisiera que fuera el día de las elecciones para llegar y y refrendarle el voto. Eso han de estar pensando los agricultores, ¿verdad? Bueno, mi diputado federal que anda buscando la reelección. ¿Y el otro senador? El otro senador, el suplente de Rocha Moya, el, 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 el Enes, pues, 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 mira, no, no, no alcanzó nada en esto, por lo que veo, ¿eh? Nachos. Ni a regiduría, ni nada. Hasta ahora no. Hasta ahora no, no sabemos. O quién sabe, ¿verdad? Todavía no termina eso. Y así se tiene que ir evaluando, este, eso, pesando todo esto, para decir, ok, vamos a refrendar. Claro, son muchas rutas, hay que recordar que en el dos mil dieciocho Sinaloa ocupó el sexto lugar per cápita, es decir, por el, de acuerdo a la población y el número del padrón electoral nuestro, y la gente que salió a votar, quedó en el sexto lugar. Sí. ¿No? El dos mil veintiuno en elección intermedia no les fue nada mal, como que se volvió a repetir gran parte de la historia, pero han pasado muchas cosas de entonces acá, empezando por el trato que se le ha dado a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos, y bueno, el sector turismo avanza casi por, por paso propio, con el punto central que es en el caso de Mazatlán, pero viene luego, luego, la otra suma, pues, salud, economía, seguridad, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que ir acomodando para que en cada hogar, al hacer el análisis de cómo, cómo nos ha ido en estos cinco años, decir, ah, no, está muy bien esto, este, hemos mejorado nuestra calidad de vida, etcétera, etcétera. En Culiacán ya podemos ir a sacar un carro el año y andar por las calles sin ningún riesgo de que nos lo vayan a robar, cuatro, seis carros diarios se roban, etcétera, pero el secretario media dijo que no va a cambiar la estrategia, no, pues, los delincuentes encantados de la vía, yo pío, o sea, Agúa, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que evaluar. Este, ¿no? Agúa decía otro aspirante candidato que finalmente no es candidato hasta ahorita, ¿no? Uno que volaba. Ándale. Agüe. No ha salido todavía. No sé si vaya a salir. Machos, como dice. Todavía faltan las locales. Entonces, esto es muy importante, más allá de colores, de preferencias, etcétera, yo no me canso de repetir, como dice el presidente López Obrador, aunque parezca disco rayado. Cada quien, en su casa, en su hogar, en su entorno, saque sus cuentas. Si usted es tal y va muy bien, pues, ya sabe qué hacer. O sea, si a mí me está yendo muy bien, pues, voy a refrendar mi voto por el partido que me está, sus políticas públicas beneficiando. O tengo que evaluar. También no se puede votar a lo tonto, no más por, por los que vienen allá en el, en el frente opositor, no. Porque también allá, pues, ya sabemos cómo más caliguana. Pero, vayámonos más arriba, pues. ¿Cómo se repartió la cúpula nacional de cada partido? Las diputaciones plenominales. No, pues, la verdad, ¿qué hacer? Bueno, lo peor, lo peor que no hay que hacer es no salir a votar, porque entonces beneficiamos precisamente a esa rapacería de la partidocracia que cada partido en México tiene su propietario. Javier, un minuto, ¿nos vamos? Bueno, es la vida política de este país, y en ella que tenemos que participar. Entonces, cada uno de los ciudadanos tendrá que analizar quién de los que tiene aspiraciones, si los que hoy cae interrumpido en la vida política, los que usan tenis de colores, son la solución. Es el grupo opositor, que está planteando con Xochitl, y bueno, y toda la distribución en todo el estado, o es Claudia, la candidata presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esos son los únicos tres actores políticos que hay a nivel nacional, y sobre ellos tendremos que definir quién de los tres nos gustaría. Ya en lo local, bueno, pues normalmente ya conocemos sobre todo aquellos que ya fueron representantes sociales, que fueron a nuestros distritos, preguntarnos, analizar si regresaron, si cumplieron los compromisos, si nos consultaron, y los alcaldes que han buscado también mantenerse en el poder, pues también dieron soluciones a los problemas de la ciudadanía. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton. Ahora, este discurso, la repetición de este discurso de pedir el voto de Chorrera a la población, pudría partir, puede partir, es hipótesis, pudiera partir de que al interior de Morena, la militancia está cuestionando algunas, no todas, algunas de las candidaturas que se están dando. ¿Por qué? Porque partirían de esta pregunta, y es y es una pregunta que se hacen muchos morenistas en Sinaloa. ¿Qué diferencia hay entre esa persona que va por segunda o tercera vez a la reelección que yo? Porque que yo sepa, o sea, dijera la misma gente, no ha hecho un gran trabajo, pero alguna diferencia debe de tener que al resto de los militantes de Morena. Por eso va reelecto. Entonces, a partir de la contestación de esa pregunta, y cómo se le vaya dando respuesta, es como va a iniciar una oposición muy frente, muy fuerte, al interior de Morena. Y es ahí donde los partidos o se fortalecen, o caen. Gracias, Milton. Muchas gracias. Buenos días. Francisco, finalmente. Mira, vida solo hay una. Ahí hay muchas gracias a Dios, pero bueno. Amlo. ¿Dónde fue a caer el gol? Solo hay uno. Es correcto. Pero he detectado al inicio del arranque de esta campaña que el interior de Morena, hay muchos que lo quieren imitar en las frases que más le pegan al presidente de la república y que él repite. La verdad, deberían de dejar de ser, de hacer el ridículo, porque tú los escuchas y dices, puta máquina, estos ni con chiltepín prenden ni nada, o sea, le quieren meter en cundia según ellos y ellos, y no pegan, es decir, aporten ideas nuevas, es decir, eso nada más le queda al presidente repetirlo. ¿Por qué? Porque bueno, pues él lo hace constantemente, él tiene la entonación, el énfasis y todo eso, pero alguien que salga en ese modo ridículo a querer imitar toda la frasiología del presidente de la república, yo creo que la gente que vea al presidente y que vea ese candidato, candidata, dice, uh, que devuelvan las entradas mejor, vayan a hacer algo nuevo, hacer algo novedoso, cada quien en su nivel, el que sea candidato a senador o senadora, alcaldes, diputados federales, pero insisto, si tratan de imitar al ejecutivo federal, eso a la gente no le cae porque, la verdad, no nos gustan esas loileras. Muchas gracias. Buenos días, Sinaloa. Se quedan bien acompañados en qué vibra el show del mariconcho para iniciar semana. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo este equipo, que la pase de lo mejor. Gracias. 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 Gracias.